Con calma, yo quiero ver como ella los menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella los menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you boom boom girl Informa, you know se derramé stormy I go playa, I like you boom boom damn Take the mind and say se derramé stormy Stop stormy down and end I like you boom boom damn Como te llamas baby Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Como te llamas baby Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella los menea Mueve ese boom boom girl Sancho either Solo lo seguimos en el after party Entonces es si aumenta con la fraguja Mueve ese boom eso lo seguimos en el afteray C CUIDO